Y por qué volvimos con otra tercera producción Con más sentimientos ven el primo Los machos, de la cumbia Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso! ¡Vacila, vacila, vacila, morano! ¿Cómo dice? Cuando sonríes tú me vuelves loco Cuando me miras me queman tus ojos Cuando te acercas me estremeces todo Quisiera amarte hasta enloquecer Cuando te tengo entre mis patos Cuando suspiras sobre mi piel Cuando acaricio tu pelo suelto Cuando me besas me sale a miel Me estás volviendo loco, me estás volviendo loco Me tienes como un tonto preso de tu amor y me llenas la vida Me estás volviendo loco, me estás volviendo loco Estoy desesperado como un niño perdido si no estás a mi lado Así, 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 así nomás Y porque todo lo que tocamos lo convertimos en un éxito, primo ¡Arre, macho! Me volviendo la manita, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Y porque ya somos de Máster Media ¡Canta bonito, macho Diego! Cuando sonríe tú me vuelves loco Cuando me miras me queman tus ojos Cuando te acercas me estremeces todo Quisiera amarte hasta enloquecer Cuando te tengo entre mis brazos Cuando suspiras sobre mi piel Cuando acaricio tu pelo suelto Cuando me besas me sale a miel Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me siento como un tonto preso de tu amor Y me llenas la vida Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Estoy desesperado como un niño perdido si no estás a mi lado Así, así, así nomás Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me tienes como un tonto preso de tu amor Si me llenas la vida Me estoy volviendo Estoy desesperado como un niño perdido si no estás a mi lado Los gallos Los gallos